La conocida y antigua bombilla. A partir de septiembre de 2012, dejarán de comercializarse los modelos de 40 y 25 vatios. Por imposición de la Unión Europea, serán reemplazadas por bombillas de bajo consumo. Algunos expertos creen que este nuevo tipo de bombilla conlleva muchas desventajas. La luz de las bombillas de bajo consumo no es de buena calidad. Es difusa y no refleja bien los colores. No solo es eso. Contienen mercurio, una sustancia altamente tóxica. Si la bombilla se rompe, es peligroso, porque el mercurio se evapora rápidamente y de inmediato llega a nuestros pulmones. También emite sustancias tóxicas en su funcionamiento normal. Si un aparato tan sencillo ya detecta la presencia de sustancias tóxicas, es problemático. Quiere decir que las sustancias emitidas son nocivas desde el punto de vista biológico. Está fuera de toda duda que la nueva bombilla consume menos electricidad y dura más que las incandescentes. Sin embargo, ¿no estaremos pagando un precio ambiental y de salud muy alto por estas ventajas? La guardería Volksdorf, al noreste de Hamburgo. Los niños aprenden jugando cuáles son las diferencias entre las bombillas incandescentes y las de bajo consumo. Aquí tengo unas bombillas de bajo consumo que son diferentes que las bombillas incandescentes que han pintado aquí. Existen estas con las espirales y también las largas que seguro que tienen en sus casas en las lámparas. Mi madre ya no las compra porque tardan mucho en encenderse. Para cuando están encendidas ya te has lavado las manos y te las has secado y has vuelto a salir. La educadora quiere practicar con los niños qué hacer si se rompe una bombilla de bajo consumo. Si la bombilla se cae y se rompe, tienen que salir de la habitación. ¿Verdad? Vamos a practicarlo. ¿Por qué? Porque dentro hay veneno. Si la dejo caer, solo voy a fingir, tienen que ir corriendo a la puerta. ¿Está bien? Voy a hacer como que se cae. Ahora se cae y se rompe y tienen que salir corriéndose a la puerta. La recomendación oficial de la Agencia Federal de Medio Ambiente es que la habitación debe abandonarse durante al menos 15 minutos, abrir ventanas y apagar calefactores. ¿Es necesario? El Laboratorio Privado de Analítica Química y Microbiológica estudia sustancias tóxicas desde hace años. Aquí tenemos una mascarilla de protección. Hay que cubrirse la cara. En caso de rotura de una bombilla de bajo consumo, el jefe de laboratorio tiene una regla de conducta. Hay que alejarse lo antes posible para que no entren los pulmones y desde allí, a través de la sangre, al cerebro, o que a través de los nervios olfativos afecte los nervios. De ahí estas medidas de seguridad. Eso quiere decir ventilación, mascarilla, guantes. Inmediatamente después de la fractura, el mercurio sale de la matraz y lo que vemos es la electrónica de la balasta. En cuanto al uso de mercurio, Kerit Zorna lo tiene claro. Hasta la cantidad más insignificante de mercurio reduce el coeficiente intelectual. Es una neurotoxina muy severa que también puede dañar gravemente otros órganos. Por tanto, también el sistema inmunológico. En el caso del mercurio, el valor límite debería ser cero. Habría que hacer todo lo posible para que a nivel mundial el mercurio no se extraiga, ni se produzca, ni entre en circulación. También el experto en medicina medioambiental, Joachim Muta, lleva años estudiando las aleaciones del mercurio. Por eso, periódicamente, ejerce como perito en juicios. Hace algún tiempo trató a un niño en cuya habitación se había roto una bombilla de bajo consumo. El niño ya estaba enfermo y los padres no sabían nada de los riesgos del vapor de mercurio. La habitación no se ventiló y los cristales simplemente se tiraron al cubo de la basura. El niño siguió durmiendo en su dormitorio. En la primera semana le salió un eczema y en la segunda se le cayó el pelo. Además, tuvo descomposición y estaba muy nervioso y temblaba. Tenía leves rasgos autistas. Es decir, que se retiraba en sí mismo, no mostraba interés por nada, estaba cansado y tenía que dormir todo el tiempo. Ya no tenía tanta energía como antes. Ahora, después de un largo tratamiento, el niño se encuentra mejor. En la guardería de Volksdorf quieren evitar este tipo de problemas. Con bombillas defectuosas en las que ya se ha evaporado el mercurio, Silke Stoltenberg les enseña a los niños cómo se eliminan correctamente. Lo recojo todo con este cartón. Esto también lo pueden hacer sus padres. Las piezas grandes las meto aquí. Entonces, cojo cinta adhesiva para sujetarlo para que no se escape nada. No hay que barrerlo para que no se esparza por el aire. También me quito los guantes y los meto aquí por si tienen pegado algún residuo. Los cierro rápidamente y lo tiro. Metales pesados tóxicos en una bombilla ecológica. ¿Ese es el progreso? Visitamos a una experta en iluminación en Hamburgo. La ingeniera Katia Winkelmann es proyectista de iluminación. El problema es que esta técnica de iluminación de lámparas fluorescentes no funciona sin mercurio. Es así para todas las lámparas de esta serie, tanto para este tubo fluorescente lineal como para esta bombilla fluorescente compacta de consumo energético bajo. Ninguna de estas lámparas puede funcionar sin mercurio. Están condicionadas por la tecnología que emplean. La directiva de la Unión Europea permite hasta 5 miligramos de mercurio por bombilla. Es decir, como una cabeza de alfiler. Además, el zócalo de la bombilla contiene un sistema electrónico muy complejo. Unas 30 piezas electrónicas hechas con silicio, fósforo o aluminio. En el caso de esta bombilla de bajo consumo, el balasto electrónico está en el zócalo. Aquí lo hemos desarmado. Aún contiene mercurio porque no hemos dañado el zócalo, pero se puede observar muy bien el balasto electrónico. Cada vez que se desecha la bombilla, ojalá de forma correcta, también se desechan muchas piezas electrónicas. En mi opinión, eso es absolutamente innecesario, porque por un lado está el mercurio y por otro, todos los desechos electrónicos. La mayor parte de bombillas de bajo consumo y lámparas fluorescentes se importan de Extremo Oriente, sobre todo de China. Leo algunos informes según los cuales trabajadores chinos de algunos centros de producción han sufrido envenenamientos de mercurio. El director de una organización de protección de derechos de trabajadores quiere investigar las acusaciones. Para ello, un activista intentará infiltrarse en la fábrica clandestinamente y filmar las condiciones de trabajo en secreto, a pesar de los riesgos. No nos importa correr el riesgo. Solo si probamos lo que está ocurriendo allí, los fabricantes pueden cambiar las condiciones de trabajo en los centros de producción. Entretanto, Gerrit Schörner ha iniciado nuevas pruebas. Seis modelos, cinco fabricantes. Me cuenta que ha descubierto que incluso bombillas de bajo consumo intactas emiten sustancias sospechosas. En el ensayo, se absorbe el aire en torno a las bombillas encendidas y se fija químicamente. Este es el extracto de la prueba de antes. La señora Heinze está ahora tratando de detectar la presencia de sustancias en el sistema de cromatografía por gases y espectrometría de masas. En este procedimiento, a partir de aquí, puede detectarse la presencia de diversas sustancias, todas ellas orgánicas y volátiles. Aquí incluso hay rastros de una sustancia muy tóxica, fenol. ¿Cuál es el problema del fenol? El fenol es cancerígeno y por eso, desde el punto de vista de la salud, su presencia es especialmente grave. También hemos detectado tetra-hidrofurano, otro cancerígeno y otros alquilbenzenos que también perjudican la salud y pueden dañar el sistema nervioso y el hígado. Lo más peligroso de todo es que se trata de un cóctel de varias sustancias tóxicas para la salud. La Agencia Federal de Medio Ambiente no cree que la concentración de gases sea perjudicial. Le pregunto a Volkan Maes, un reconocido experto en biología de la construcción y analítica ambiental, ¿dónde están las sustancias tóxicas? No sabemos exactamente si salen del zócalo o del cristal. Es algo que me interesa mucho. Podemos probar con un aparato de medición sencillo, una sonda de control poco sensible, si sale de las grietas del zócalo. Es lo que me imagino yo. Ya lo puede escuchar usted aquí, es inequívoco que sale del zócalo cuando la bombilla se calienta. En la otra grieta también. Aquí. Vea cómo sube por el cuerpo de cristal. Si de la bombilla salen sustancias tóxicas como el fenol, ¿por qué no se hace hermética? ¿No es posible fabricarlo de forma que no salga nada? Eso tiene que preguntárselo a los fabricantes. Es inevitable incluso si conlleva costes más altos. Hablamos sobre sustancias tóxicas, sustancias que no deberían estar allí. Si un aparato tan sencillo ya detecta la presencia de sustancias tóxicas, es problemático. Quiere decir que las sustancias emitidas son dañinas desde el punto de vista biológico. Uno de los fabricantes de bombillas de bajo consumo nos da una respuesta oficial. Como fabricante de productos de calidad, Osram cumple todas las normas de fabricación. Con ese objetivo llevamos a cabo controles periódicos internos y externos. Maes también ha estudiado la contaminación electromagnética proveniente de las bombillas. El resultado le preocupa. Cuando apago la bombilla, la saco y pongo una bombilla incandescente, ya lo ve usted en la pantalla, la intensidad del campo es mucho mejor en la bombilla incandescente. Es decir, es mejor para la salud que la bombilla de bajo consumo. Especialmente esta bombilla tiene una intensidad de campo de 42 voltios por metro. En Alemania el valor límite para los puestos de trabajo con computadora es de un voltio por metro, con lo cual la intensidad de esta bombilla es 42 veces superior. También las hay de 70 voltios por metro, 70 veces superior. ¿Qué consecuencias tiene eso para mi salud? Por ejemplo, si me siento muy cerca porque la uso en una lámpara de escritorio. Quiere decir que el efecto sobre su cabeza, su cuerpo, su entorno de trabajo es muy negativo desde el punto de vista biológico. Puede provocar disfunciones neurológicas, hormonales o celulares. Entonces, resumiendo, todos los aspectos que puedan verse afectados por radiaciones electromagnéticas. Una urbanización típica de chalés adosados en Alemania. Quiero averiguar cuál es la aceptación de la bombilla de bajo consumo entre los consumidores. La primera familia tiene algunos modelos en sitios donde no llamen la atención. Aquí en el salón tengo bombillas incandescentes porque las bombillas de bajo consumo no me gustan y estropearían la araña de cristal. La segunda familia tiene muchas lámparas de diseño con bombillas a juego. ¿Estas son luces halógenas? Normalmente ponemos los focos hacia el techo. En la cocina hemos hecho una excepción y hemos puesto un tubo fluorescente justo encima del fregadero. La familia ha decidido colocar bombillas de bajo consumo solo en algunos lugares. Aquí en el techo hemos cambiado los focos con bombillas de bajo consumo porque es una lámpara que suele estar encendida. La tercera familia acaba de mudarse. Tiene muchos muebles nuevos y muchas lámparas nuevas, la mayoría con bombillas de bajo consumo. ¿No le preocupa que contengan mercurio y estén justo al lado de su cama? O tal vez nunca se lo planteo. A decir verdad, nunca he pensado en ello. Creo que el mercurio está dentro de la montura de la bombilla, recubierto por cristal y no puede salir. Una primera conclusión. Solo el 37% de las bombillas utilizadas en estos hogares son de bajo consumo. El resto es una mezcla entre bombillas incandescentes, luces halógenas y tubos fluorescentes. La cuarta familia se entusiasmó con las bombillas de bajo consumo, pero no por mucho tiempo. Miren, aquí tengo una despensa de bombillas de bajo consumo. Las he probado todas y el resultado no nos ha convencido. Por eso han acabado en el sótano. Aquí están las existencias de bombillas incandescentes, las que usamos normalmente en la casa. No dan el tipo de luz que nos gusta a nosotros. La luz no puede atenuarse y además hemos leído que son peligrosas. No entendemos muy bien por qué, si se quiere proteger el medio ambiente y se fabrica algo así, con mercurio. Las bombillas de bajo consumo fueron impuestas por la Comisión Europea en 2009. El eurodiputado Holga Kama pronto manifestó sus reservas frente a la nueva tecnología. Le preocupaban ante todo sus efectos sobre las personas. A la hora de prohibir la bombilla incandescente, los aspectos de salud pública no contaron tanto como la fuerte implantación de la bombilla de bajo consumo. Incluso la Comisión Europea lo reconoció. No hubo ninguna investigación de gran alcance sobre el tema. Y no se trata solo del mercurio, sino también de los efectos nocivos de la luz sobre la psique humana. ¿Qué pruebas encargó la Comisión Europea? Pedimos una entrevista al comisario de energía, Günther Echinga, que sin embargo declina nuestra solicitud y nos remite a su portavoz. ¿Antes de prohibir las viejas bombillas, se estudió la nocividad de las de bajo consumo? Antes de sacar de la circulación las bombillas incandescentes, también estudiamos el tema del mercurio que contienen las bombillas de bajo consumo. Preguntamos a los científicos independientes que forman parte de nuestro consejo consultivo. Estos nos respondieron que la presencia de mercurio no entrañaba riesgos para la salud. Al día siguiente, Malene Hölzner rectifica. Los resultados del estudio no le fueron presentados a la Comisión Europea hasta mayo de 2010, después de la prohibición de la bombilla incandescente. En uno de los estudios del año 2009, los científicos encargados no analizaron más que cinco bombillas, el mínimo prescrito. ¿Por qué se tomó una decisión tan rápida a favor de la bombilla de bajo consumo y en contra de la incandescente? Fue en el debate sobre el cambio climático. Comenzó en Australia. Pronto, en todo el mundo, se prohibieron las bombillas incandescentes. Alemania, incluyendo a nuestra canciller, no se quería quedar atrás. Todos prohibieron la bombilla incandescente para salvar el mundo. En aquel entonces, la Comisión encargó a un comité el borrador de directivas para las bombillas de bajo consumo. Lo formaban expertos, representantes de organizaciones de consumidores y de fabricantes de bombillas. ¿Cómo es posible que Philips u Osram puedan decidir sobre la prohibición de la bombilla incandescente? Es una cuestión de conexiones, de quién conoce a quién. No puede infravalorarse el hecho de que los funcionarios de la Comisión también tienen amistades. En un ambiente informal puede comentarse, pues aquí tenemos la decisión X. ¿No os afecta? ¿Por qué no formáis parte de nuestro comité? Hay que ser consciente de que el objetivo de la protección del medio ambiente no es siempre lo que figura en primer plano, sino que este tipo de decisiones están muy influidas por intereses económicos. Ya apenas se gana dinero con las bombillas tradicionales. En cambio, los márgenes de las bombillas de bajo consumo son mucho más altos. De ahí el papel fundamental de los intereses económicos en esta decisión. Los defensores de la bombilla de bajo consumo dicen que son más eficientes energéticamente y que tienen una vida útil más larga. ¿Es así? También la revista de consumidores Ecotest ha estudiado las bombillas de bajo consumo. El redactor jefe Jürgen Stelpflug y un equipo de 16 personas analizaron diversos modelos para averiguar, entre otras cosas, si los fabricantes mantienen lo prometido en los envases. Aquí dice, una bombilla incandescente de 60 vatios se sustituye por una de 11 vatios. Eso es imposible. Se necesitan al menos 14 vatios. Y como las bombillas de bajo consumo pierden luminosidad rápidamente, en realidad hace falta una bombilla de 21 vatios para reemplazar una bombilla incandescente de 60 vatios. ¿Y esto es la vida útil? Sí. También aquí se dice que una bombilla de bajo consumo sobrevive ocho bombillas incandescentes. ¿El fabricante está obligado a dar esa información en el envase? No es del todo verídica. El fabricante está obligado, pero las autoridades no la comprueban. Esto lo hace el centro de test técnicos de Wilhelmshaven. Desde hace años, el ingeniero electrónico Wolfgang Hertha y su equipo controlan diversas bombillas, también por encargo de organizaciones de consumidores. Wolfgang Hertha también comprueba la vida útil de las bombillas. Aquí cuelgan más de 100.000 bombillas de 36 fabricantes distintos. Su vida útil media es de 8 a 10.000 horas. Aquí vemos la prueba continuada con las bombillas de bajo consumo. Han funcionado durante más de 7.000 horas con un 30% de averías. ¿Eso es mucho? Además, tenemos otra hilera de bombillas que se encienden y apagan con frecuencia. La prueba consiste en dejarlas puestas durante un minuto y apagarlas durante 5. Así, las 24 horas del día. Las primeras bombillas de bajo consumo ya dejan de funcionar después de 3.000 ciclos de encendido y apagado. Aquí vemos claramente estas manchas negras. Son señal de que la bombilla se romperá pronto. En el baño, las lámparas se encienden y apagan unas 10 veces al día, con lo cual su vida útil es de poco más de un año. Así que no hubo un año de un año para una lámpar. Pedimos a un importante fabricante alemán que comente la crítica de la acortada vida útil. La empresa Osram responde por escrito. Somos el único fabricante en Alemania que ofrece una garantía para las bombillas de bajo consumo. Esta garantía se refiere sobre todo a su vida útil. La Organización China de Protección de Derechos Laborales vuelve a ponerse en contacto con nosotros. Consiguió infiltrar a un activista en la fábrica Fosan Electrical and Lighting Company. En este emplazamiento se fabrican tubos fluorescentes. Funcionan como bombillas de bajo consumo con mercurio. Heinrich Kramer es proyectista de iluminación y antes trabajaba para un fabricante de lámparas. Puede evaluar las imágenes chinas. Vemos que los trabajadores no llevan equipos de protección. Sí, él debería llevar una mascarilla y un traje de protección que, cuando abandone la fábrica, también tiene que ser desechado. Si aquí se rompe un tubo ya terminado, inmediatamente se libera mercurio. El problema es que, aunque existan normas de protección oficiales, casi ningún trabajador parece conocer bien los peligros. Si no, en los últimos años, no se hubiesen sucedido los casos de intoxicación. ¿En estas circunstancias aún puede hablarse de bombillas ecológicas? En fin, creo que no, porque solo se está valorando un aspecto que consuma menos energía. No se tiene en cuenta que también contaminan el medio ambiente con mercurio. El otro gran escándalo es que es de sobra conocido, que el mercurio es una sustancia extremadamente tóxica para el medio ambiente. Para los fluorescentes de bajo consumo se introdujo una exención para que pudieran utilizarse. Las prescripciones para otro tipo de aparatos son mucho más estrictas. Por ejemplo, ya no pueden usarse termómetros con mercurio. Solo para los tubos fluorescentes y para las bombillas de bajo consumo se creó una excepción para que puedan continuar contaminando el medio ambiente. Desde 2004, el fabricante alemán Osram es socio de Fosham Electrical and Lighting Company. En un comunicado oficial, la empresa dice... Con el objetivo de la protección ocupacional y de la salud de su plantilla, en el año 2010, Osram, entre otras medidas, introdujo nuevas técnicas de dosificación, estableció un monitoreo semanal de mercurio e instaló nuevas plantas de ventilación. De vuelta en Alemania. ¿Dónde se desecha el mercurio tóxico? Las bombillas de bajo consumo no pueden ir a los residuos domésticos. Intento deshacerme de ellas en una ferretería, donde las compré. Sin embargo, no tienen recipientes adecuados y en ninguna parte pone dónde desecharlas. Disculpe, ¿me puede ayudar? Me gustaría desechar estas bombillas de bajo consumo. Lo siento, no puedo ayudarle. Tampoco creo que las aceptemos. No he visto nada aquí donde las bombillas. No, no las aceptamos de vuelta. Es que las compré aquí. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Solo queda ir al centro de reciclaje. Mi auto ya ha gastado 0,8 litros de gasolina y emitido 2.100 gramos de CO2. No es un buen balance para una bombilla ecológica. La separación de residuos funciona bien en este país porque la gente está muy concienciada. Solo la bombilla de bajo consumo presenta problemas de reciclaje. Los centros de reciclaje tienen que aceptarlas. La ONG Deutsche Umweltshilfe calcula que solo el 10% de las bombillas de hogares domésticos se desechan correctamente. El 90% acaba entre los despojos normales y así llegan a la naturaleza. ¿La Comisión Europea ha dictado reglas para el reciclaje? Normalmente Bruselas regula cualquier tipo de eventualidad. Pero la portavoz Malene Holzner no parece encontrar reglas sobre reciclaje. Pero está convencida. En cuanto a la eliminación de residuos, los comercios tienen que aceptar la devolución de las bombillas. Hasta ahora no. Sí, los comercios deben. Pero no lo hacen. Tienen que aceptarlas. Aceptar la devolución de bombillas de bajo consumo para su reciclado, los comercios no lo hacen. Y todos indican que no están obligados a ello. Las bombillas de bajo consumo no pueden devolverse donde se compraron. La ley dice que los comercios están obligados a aceptar la devolución. Y también que los países miembros, en este caso Alemania, están obligados a informar a sus ciudadanos sobre dónde y cómo pueden devolver estas bombillas. La portavoz se equivoca. Según la ley, los distribuidores pueden aceptar libremente la devolución de aparatos en desuso. Ya se han diseñado lámparas eficientes sin mercurio. En la casa Unileva, en el puerto de Hamburgo, se ahorra energía no con bombillas de bajo consumo, sino con LEDs y mucha luz de día. Por su alto coste, de entre 30 y 40 euros por LED, no son aptas para todos los hogares. Lo compensan con su larga vida útil, cuatro o cinco veces superior a la de las bombillas de bajo consumo. Los LEDs son muy eficaces. Consumen menos electricidad para generar luz. La ventaja de los LEDs es que se iluminan inmediatamente. Es decir, que el problema que hay con las bombillas de bajo consumo, por ejemplo, la iluminación de sótanos, que cuando empiezas a bajar las escaleras aún no se ve nada, eso no pasa con las bombillas de LEDs. Para esos casos son muy apropiadas. No queda mucha elección para quien opine que la bombilla de bajo consumo tiene muchos inconvenientes y los LEDs son muy caros. En la recta final de las bombillas incandescentes, el comercio de Stefan Schrader, en Hamburgo, ha apostado por su almacenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una bombilla bellísima. Creo que de esta bombilla tengo unos mil ejemplares. ¿Y cuántas bombillas incandescentes tiene en su almacén? Pues serán uno o dos millones. El 1 de septiembre se sacaron de la circulación las bombillas incandescentes, mientras las bombillas de bajo consumo no hacen más que acumular titulares negativos. Tóxicas y menos duraderas y eficientes de lo prometido. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.